Yo creo que mi mamá todavía, por ejemplo, en la casa hay unos elefantes apuntando hacia adentro porque traen la suerte. Tiran la cola de la puerta para adentro. O el espejo, ¿no? Por la envidia. Ándale. Y la manita, la manita con ojo en la entrada. Mi mamá ponía de qué campanas cuando había una puerta y otra enfrente. Y lo ponía como para las energías de verga. Yo supe que mi mamá empezó a tocar fondo cuando hizo así con una campana y un incienso. Y que Los Ángeles, que no sé qué. La perdí. La perdí, sí. Los Ángeles con el feng shui. Azules. Los Ángeles, azules. Azules. Era un conjuro para convocar a Los Ángeles azules. Y vinieron al festival de la Difukur, ¿no? Bienvenidos a un episodio más de Todo Junto. Not Live. En este episodio muy especial. Nos acompaña mucha gente aquí en el estudio. Los saluda su amigo, el taxista de Nueva York. Más culichi. Hassam. Ajax. Calisto. Y... Culacanes. Culacanes. Y me acompaña como todos los viernes. Yo, Evi, la chica de al lado que... Nos quedamos en frente. Ajá. Pero de enfrente. La chica del departamento de Cañadas. Salud. Me acompaña como acá. Ya es 1.06 viernes. Ahí va, ahí va. En el rate. Poncho. Poncho. Poncho es puro. El... ¿El qué, güey? El morro que juega a basquetbol, pero en realidad es muy malo y nadie los coge en sus equipos. Ajá. Y por primera vez en esta nueva faceta de Todo Junto, nos acompaña una invitada muy especial. Tenemos acá a la T-Shot. ¡Bien! ¿Cómo te sientes de estar aquí con nosotros, T-Shot? Me siento confundida y extasiada. Pero siempre... Confundida un poquito más. Positiva. ¿Qué esperas de esta visita a Todo Junto? Pues miren, todo sale muy espontáneamente, entonces no espero nada. Creo que traemos un crón antes de empezar a grabar más que ahorita, ¿no? Nos acabamos la cura. Ya, ya. La neta, sí, ya estamos calmados. Vamos a hablar de afores, ¿no? Sí. Este es el after. La de horno. Este es el after cura. Son ustedes sus propios jefes y vengo a hablar de un café. Traigo unas bolsitas. No sé si lo he escuchado hablar de organogol. Si tengo una oportunidad de negocios... Más en barriadas. ¿Todavía existe esa madre? No sé. No sé, pero inicias con 20 mil pesos y 300 personas. 20 mil. Y vas a ganar 200 personas. Sí, no, 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 algo fácil. Sí. Está bien pelado. De hecho, este podcast tiene una manera de monetización similar, ¿no? Necesitan ustedes darle a suscribir y conseguir a 10 personas más para suscribirse. Y les vamos a regalar... Un NFT. Un NFT. Que va a valer mucho en un futuro. Exacto. De hecho, el concepto que traemos es culiacanizar a los pokémones, ¿no? Ya tenemos un prototipo de un escuero puntero. Se viene... El Chorizar también. El Chorizar, el Chorizo Gólix, ¿no? Lo patrocinan. Güey, ¿ya ven un comercial de Chorizo Gólix? Sí, pero... El bebé. ¿Tú ya lo viste? Quiere Chorizo Gólix. Que va a ser ingeniero y le gusta el Chorizo Gólix. ¿No lo has visto? Soy bebé en esto. Este, bueno, igual por si hay alguien en casita, como dice Calixta. Se lo hacemos la tarea. Así es el Calixta. Se brincó la inducción, ¿no viste el comercial de Chorizo Gólix? Que no lo ha... Ajá, que no tiene su pasaporte sinaloense, pues les platico, ¿no? Chorizo Gólix es una marca del sur de Sinaloa, creo que de Mazatlán. Que... Sí, apenas ahí se los ocurre a esas madres. Que hizo un comercial... Salud. ...con cuatro pesos de presupuesto. De esos que emitían cada día en el Canal 3, en televisores Grupo Pacífico. Ah, sí, sí. Y que es una familia que están así todos, pero una familia súper natural, así como que van por una fiesta, pero están en la sala mismo. Sí, viendo, aún viendo la tele y... Simón, pero bien... Pero como muy arreglados por una fiesta, así... No, no por una fiesta, sino como por una salida. Para salir al Chorizo. No están en pijama y en guaraches, pues así como estaría uno normalmente en su casa, naturalmente. Entonces, está la familia y de repente a la mamá que está embarazada, le hacen un close-up al estómago y se ve la imagen en CGI de un feto. Y el feto dice... Quiero Chorizo Gólix. No, es que dice... ¿Qué quieres decir? Ah, no, 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 no. Están hablando de qué van a decir. Está la fulana. Fíjate. Están hablando de qué quieren... ¿Tienen el efecto Mandela ustedes? El efecto Chorizo Mandela. Chorizo Gólix. Está la fulana subándose la panza y dice... Ay, tengo hambre. ¿Cómo se me antoja un chorizo? Dicen. Sí. ¿Cómo se me antoja un chorizo? Dice... Según yo decía, ¿qué quieres desayunar o algo así? Sí. Y de que... Ay, se me antoja un chorizo. Sí, bueno, sí. Y luego ya... El director del anuncio va a estar retorciéndose en su tumba. Salud, ¿recuerdan el chorizo? Ajá, mi anuncio. Bueno, tipo que si buscas un video de ese de los peores anuncios de la tele, te vas a encontrar. De la historia. El de los alfajores, ¿no? ¿Se acuerdan? Ah. El argentino. Eres como chileno o colombiano, me parece. ¿No? El de los alfajores, el del pollollón, que ese está intencionalmente... El pollollón. No sé, el de... ¿Qué otro? El del pollito frito. No sé, así varios anuncios y probablemente... Hay otro de la funeraria, ¿no? ¿Has visto? Que salen como en traje de baño. Y arriba de las... No, de los péretros. No, de los péretros. No, de los péretros, sí. ¿Qué? Ah, se está bajando. Se agüito, se agüito. Changos. Ahí está ya. Changos, perros. Están dorados. Ahí está. Ah, entonces... Probablemente ahí vean el anuncio del chorizo bolis. Pero el caso es entonces, ¿cómo termina el anuncio del cálix? De... Ah, pues se le hace un... Ya que la fulana dice que se le toja un chorizo. Se le acerca un close-up y como una técnica así como David Fincher, ya se alcanza a saber... Alcanza a saber el útero y se ve un feto bien culero que parece... Al dentro de la mujer. Parece radiografía de salud digna así y sale el pinche beplay así. No, no, en serio. ¿Cómo es que me entejo? ¿Quiere chorizo bolis? ¿Quiere chorizo bolis? Pero aparte la voz es así... ¿Quiere chorizo bolis? Sí, de un adulto que está fingiendo la voz de un niño. Ajá, y se ve así. ¿Quiere chorizo bolis? Y luego, no sé cuándo... No recuerdo bien cómo se descubre ya que trae un chorizo. No sé si lo sacan del refri. No sé si alguien va a traerlo. Pero se ve como lo cocina en el sartén más culero que pudieron encontrar. Con costra así de... Como que tenía teflón en algún momento y luego de tanto que lo rayaron que... Por fuera estaba grueso así de lo cochino que estaba pues de la... Tenía costra de grasa pues alrededor. Culero, culero estaba el sartén. ¡Qué asco! Todo culero, sí. Y está bien culero lo que cocinaron pues le pusieron como tomatito y cebolla. No, nada, güey. Bueno, se ve el puro pinche chorizo así como que lo calentaron nomás. Como que lo desentaron la grasita, lo desentaron que se ofriera así tantito. Así. Y ya. No, sí. Y creo que le parten el chorizo así y lo apachurran así. Se ve bien feo, o sea. No hay nada bonito, no hay nada bonito en ese asunto. Saludos para el chorizo bolis. Ubican a Rick Martínez, el de... Bueno, ex Bono Petit. No, ¿qué es eso? No, hombre, ¿qué pido? ¿qué hacen? Primero chorizo bolis y ahora... Ya está harto de nosotros. Yo sigo el... ¡Ya me voy a ver! ¡Adiós! Bono Petit, güey. Era una revista, es una revista americana de cocina. Y ya se cuenta que hace unos años hicieron un canal en YouTube de cocina, con el tema de cocina. Y tenían a varias estrellitas, pues, varios chefs que hacían recetas y la chingada. Pero era video como de personalidad, pues, era raza que lo veías porque te caían bien, pues, ¿no? Se frustraban, hacían las cosas bien, hacían las cosas mal, se ponían contentos y la chingada. Entonces, eran como muy entreneables. Hasta que se descubrió que era un desmadre de racismo dentro de esa pinche revista. ¡Ay, ya! Siento que me suena. Ajá. Entonces, ahí trabajaba un vato de papás americanos que se llama Rick Martínez, que es un tipo que a mí me cae muy bien porque es de esas personas que no le tienen miedo a ser sí mismas, es así súper, súper él y cocina y le gusta mucho la cocina mexicana. Entonces, el tipo estaba haciendo un research para un libro de cocina mexicana que va a publicar, cuando lo agarró la pandemia aquí en Mazatlán, el vato. O sea, cayó la pandemia y ya no se pudo mover y el vato se enamoró de la ciudad, güey. Y ahí se compró su casita y ahí está viviendo el vato. ¡Tómala! Sí, este... y luego... Desayunar chorizogoles. Sí, hay un video en el que está haciendo algo de su casa aquí en Mazatlán para... porque ahora está en otro canal, ya no está en Bon Appetit. Está en otro canal que se llama Food 52, se me hace. Y está haciendo una receta con chorizo, no me acuerdo qué, y le dice el vato del video, ¡ah, el chorizo goliz! Así como ustedes. Y el vato así como yo, ¡a ver, pendejo! ¿No has visto el anuncio del chorizo goliz? Es que se lo pone en el video y ya entró en el Sideguys primero que ustedes. No, yo sí lo... Ah, es cierto, la de mí sí. Sí, sí, sí. Y tú también, nomás tú, mucho. Nomás tú. Perdón. ¡Ah! La cara. De que ahorita voy a discriminar a todos los que no lo han visto. O sea, la Michelle. Pero se me hace que sí lo he visto en el... sí. El productor va a poner un pedacito del clip. ¿Te animas? A poner un pedacito del clip. Sí me animo, que me acuerde. ¿Quién sabe? ¡Qué la madre! ¿Cuál es tu anuncio local favorito? Que te acuerdas así que... ¡Uy! Yo te encuentro. Ay, no sé. Pero local. Ajá, sí. De esos que voy a hacer... De los del Canal 3, así de... Ya sé cuál vas a decir. ¿Cuál? No te puedo decir. A ver, mándale un bar. Mándale un bar. A la bestia. No sé, no me acuerdo. Yo recuerdo el de la... Bueno, voy a contar el mío, el de la cuarta, ¿no? Ajá, no. No. ¿Cuál era el de la cuarta? El de la cuarta, pero hace como 90... Como 90 años. ¿90 años? En el 98 o 2000. ¿Qué salió el payaso? Salió el payaso, el del carrusel. ¿El payaso huesito? No, pipí, pipica. Ah, ya. El payaso pipica. Para la gente que no nos conoce... La cuarta es una cremería y salchichonería de aquí de Culiacán y que hacía anuncios y contrató un payaso del programa más famoso infantil en los años 90, el payaso pipica. Pero no estaba pintado, ¿no? No, no estaba pintado, no estaba caracterizado, pero el vato tiene cara de payaso, pues, o sea, tiene la forma como el Joker, así. Está como muy... No, es que, ¿verdad? Tiene como que... Todas las marciones de payaso. No, en este programa no me van a romper. Eso no va a volver a pasar. El otro día me lo encontré en una tortillera en el centro. Y se ve igualito, ¿verdad? Parece payaso, pues. Y le dije, oiga, ¿usted fue el que hizo el anuncio del de la cuarta? Bueno, no le dije que si era payaso. Usted hizo el anuncio del de la cuarta. Eh, me dice el vato nomás. Y como que le valió verga, así. O sea, no sé si no le gustó o lo quiere olvidar, pero no le gustó la idea de que se lo recordara. Pero, ¿sabes que lo volvieron a dar? Una vez payaso. Siempre payaso. Ya no regresas para acá. Oye, pero como que lo dices con conocimiento de causa, Michelle. A ver, platícanos. Miren, hace mucho. Empezaste a hacer la voz como payaso. Miren, hace mucho. O así. Cuando yo era la payasa huesito. La típica, la payasa moñitos. Oye, ¿cómo están? Se ubica en el barrio Pemex. Fíjense que no me dedicaba. Este... Ay, qué gordos me caen esos payasos. Se van al camión. A mí también. O los que decían, hola, hola. Estamos aquí. O sea, que se sincronizan. Y se va uno para enfrente y uno para atrás. Qué pedo a la verga con eso. Pero hay otro. Él es un payaso que tiene una voz como de travesti. Que habla así como que pisteo machín y aparte fue travesti. Pero que hace chistes que son los mismos. ¿Qué es tú? Tú vas a decir esto ahorita. El payaso bronquitos. La ya clásica. El clásico repertorio de chistes de los payasos. ¿Sabes de qué chiste me estaba acordando yo el otro día? Así chafa de payaso. No. De payaso. Los que cuentan los jajalistas, pinche payaso. No, no es cierto. El de, papá, me saqué un 6. Mételo en el refri y me lo voy a tomar el rato. Ese, pinche chiste. ¿Nunca lo había escuchado? Nunca lo había escuchado. No, mames, plebes. Pinche chiste más que más son a la vez. Es que no se me hace como de piñata, ¿no? Pues no, no. Aparte cuando lo contaban yo no lo entendía porque estaba bien chiquita. Pues entonces como que, ah, ok. Pues como metes un 6 al refri y luego ¿por qué se va a tomar un 6? Metes el examen en el congelador. Sí, o sea. Para no verlo como yo. No, yo me imaginaba el número. Así meter un 6. O cuando dice que le va a dar dinero, no me des sonrisas porque no sé qué. Que cago carcajadas. Algo así va el chiste. Sí, sí, sí. De hecho lo dice, lo cuento mi amigo también. Los payasos, este, vivimos del aplauso, dice. Ajá. Ayer, ayer no me dieron nada. Comí puro aplauso, dice. Y en la noche unas carcajadotas que traía. Sí, y te quedaste todo. Y en la noche en el baño traía unas carcajadotas. Ah, o sea, nunca nos agarró de bajada. No, pero me cagaba eso. Bueno, sí, una vez. Yo era de payaso. Cuando uno de una piñata, pues, de que le ponía apodos a todos. Y yo así como que, güey, no. Así pues de que, y con ustedes, Luis Miguel. Así, pues, y un morro que traía un copetón. Así, o sea, de que con ustedes. Se acuerda bien me costó también. Capulina, el niño así gordito, no sé. Ahorita es bullying esa onda, ¿no? Claro, ¿por qué vergas? Gancelado el payaso. Ni conmigo lo conocía. ¿Por qué le vas a pagar para que insulte a tus hijos? Eso trae el tío borracho mejor. Y no me acuerdo qué me dijo y yo. Ay, yo me quería ir a mi casa. Está la más barato. El típico tío borracho, ¿no? Para que los me. Para que los me. Siempre sale el típico barato que cree que es pisto en vez de piñata. Yo creo que casi todas las piñatas que fuimos cuando éramos jóvenes terminaban en pisto en nuestros hijos, ¿no? Comenzaban en pisto también. Yo recordaba así pegarle a Carla Ladino y de fondo el chalino. O de perdiendo. Ruedo de piñata, ruedo de piñata. Ruedo de piñata. Yo hago el chalino al fondo. Dale, dale, dale. No pierdes el pino. Porque si lo pierdes. Claro, tú besaron los dulces. Bola, bola, bola. Pero no es para los dulces. Cállale, cállale. Juanito, feliz cumpleaños. Esta son. Eso. Fíjense lo necesario que es voltear para arriba a mirar. Yo te lo soy también. Y ahí fue cuando comenzaron a pistear que dijeron, ¿no? ¿Y a qué soy? Pero sí, el tío jalando. Esto es, yo creo que es verídico en todas las piñatas mexicanas. De que el tío jalando la piñata con un mote en la mano. Se hace. Así. No tienen fotos ustedes de sus tíos arriba del techo jalando la piñata. Yo tengo fotos de casi todos mis tíos con una cuerda de piñata y arriba. Oye, y llegas a una edad que tú ya eres el tío, ¿no? Sí, sí. Que está jalando la piñata. Ya tengo rato. Te subes a los techos. Pues ya no. Te subes a los techos y quitas el cobre y todo eso. Y me llevo por un cilindro de gas al rato. Voltea la cámara. Si ven a ese hombre en su techo. Se busca. Puede estar buscando cobre. Ese hombre no es impermeabilizador. ¿Cuánto aranjo de cobre acá? Bueno, a todos. Varios cientos de pesos por kilo. Creo que sí están como que pagando bien. Como unos 800. Creo que tengo cosas que hacer. Recordé un cobre que tengo. Oigan, me preso en la escalera. ¿Un serrucho no tiene? ¿Una sierra? El condensador de ese aire como ¿cuánto cobre tiene? Llevé a la gente por cobre y no por otra cosa. ¿Cuánto cobre? Iba buscando cobre y encontré cobre. Encontraron pesos. Ah, pues sí. Entonces, ¿qué es lo vamos a hablar? Iba buscando cobre y encontré pbs. No, es el anuncio. Porque me lo cambiaron. ¿Cuál es el que te ibas a decir? Auntar la cámara. Esa es la verdad. Acá. O sea, hay varias. Esta. Esta es la de nosotros. Esta es la de nosotros. Voy a hacer el signo. Yo con Varela. ¡Ay, es cierto! Varela, Varela, Ra, Ra, Ra. Todos con Varela. Estoy bien. Pero me debemos cerrar eso lo de Varela, Varela, Ra, 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 Ra. Así de emoción. Varela, Varela, Ra, 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 Ra. Todos con Varela. Esa es la nueva sección. Exhumación de memorias. Y ahorita quebrada, no llorando. Mi tía. Me pegaban mucho. Todos con Varela. Amigos, Varela es una frutería. Que tenía un comerciador bien culero. Y que era. Que parecía como. Ese anuncio político, ¿no? ¿Quién recuerda? Vamos a la playa, playa. Vamos a la playa. Semana Santa. Es pausa. Y MZ. Na, 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 na. Lo que tú quieras. No, yo decía. Ya es Semana Santa. Según la Semana Santa, originalmente se celebra como que. Dependiendo del calendario judío, ¿no? Pero aquí en Culiacán se celebraba hasta que salía el jingle del MZ. De un calendario. Ella empezó. Una modificación al chiste de verdad. Sí, de un calendario. Un calendario MZ. Según MZ. Está el calendario gregoriano y el calendario MZ. Y el calendario MZ. Te indicaba todo. Cuando empezaba la Navidad. La playa, la Navidad. El verano, sí. Entrabas al MZ. San Valentín. ¿Al aniversario de MZ? A celebrar. De hecho, me acuerdo cuando era el aniversario de MZ que el de ninguna de mi mamá. Aniversario de MZ. El MZ, la del chubre rumen. Neta les falló la MZ. Es que empezaron a hacer todo bien caro. Y tronó. Pero la MZ tenía buena publicidad. No sé. Los jingles eran muy memorables. ¿Sabes qué me gustaban mucho? ¿Están en tu programa de los jingles más memorables? No están. Los originales están yo tarareando los perros. Oye, ¿sabes qué me gustaban mucho? Cuando entramos al MZ había como un barco hecho de latas de tecate con una palmera que no sé qué verga. Y de que ponían arena en el piso. O sea, neta, le echaban machinganes en el MZ. A la MZ. Por favor, vuelvan acá. MZ, este podcast es por ti. ¿Qué sentí la vida? Se me va. Este es el jingles del funeral del MZ. Nadie lo voy a hacer. Es que el coro de... Cuando el funeral ya son los rosarios ahorita. Entonces, en el aniversario de MZ marca el fin del calendario. Sí, alguien de la academia viendo. Del calendario de MZ. O de la voz también lo acepto porque... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, otra vez. Tenía que decirlo. A ver, a ver. Cuéntanos tu historia de cómo te rechazaron en Código de Fama. Aquí estoy. Eso está muy interesante. Miren, pues un día hicieron creo que unas audiciones allá para el lado del Canal 3, ¿verdad? Ya voy con mi boinita así. ¿Qué edad tenías? Como 14, 13, no sé. Íbamos a la secundaria. Sí. Pues en esa época habrá nada más una vida. Pues llegué. Pero ya no me acuerdo. O sea, tengo una laguna mental ahí. El cerebro bloquea como mecanismo de defensa. Yo les voy a contar. Las audiciones fueron en el Canal 3. El Canal 3 es una televisora local de aquí. ¿Dónde salió Alonso de la Cuarta? Local de aquí. Local de la localidad de aquí mismo. ¿Cómo arreglarlo? De donde está. Local de esta localidad. Así, de los más cerquita aquí, ¿no? Así. Como dice la gente, cercas. Lo más cercas. Lo más cercas. Es la que tenemos aquí, cercas, ¿no? Se puede decir lo más cercas. Entonces, pues, y, pues, te daban una pinche ficha de mierda. Que mi mamá me acuerdo que se envergó macizo. Se enojó muchísimo porque la hice llevarme. Y así mi mamá bien estresada. Y, pues, tenías que llenar esa madre con tus datos y la chingada. Y mi mamá lo llenó mal. O sea. Podía participar quien sea. O sea, no tenía como que tener cierto nivel mínimo. No. Podía ser quien sea. Pero cantaste. O sea, va a ser Poncho, por ejemplo. ¿Tú qué hiciste? Igual, creo. Sí. ¿Alvi a la Debbie? ¿Pero qué pedo? ¿Nos conocimos, te acuerdas? Sí. Uy, o sea. Chiquillos. Así. Así. Chiqui ni mío. Chiqui ni mío. Yo te cargué. Yo te cargué. ¿No te acuerdas tú? Que esta niña le cambiaban. No, yo me encanta saber que esta niña. La Lu es hija de ella. De la señora de la tienda. ¿No te acuerdas tú? Ay. La tiri, 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 tiri. Y temblando. Y la manía así. Ey, trae el jocoque allá. Estás de la tienda. Es que no puedo ir. Te vale el pecho. Ay, no, mi abuela. Mi abuela. Pero allá anda la señora. Sí, sí, sí. Son bailados. Simón, Simón. O le marcan. Bueno. Ay, me he visto mala. Siempre, siempre. Pero ¿por qué se anda serenando ahí en las pierneses? De la iglesia. Ey. Es la que no es de la iglesia. Ey. Oye. Oye, te falta nomás el chalecito. Ay, chale. El chale. Es mucho frío. Métase ya. Hola. O sea, todos están agarrando un culo. Pero ella. Ella, métanse. Ella no. Ya, métanse. Ya sé. Ay, mi nana. Sí. Pues pusieron una carpa para que la t-shirt fuera a... Audicionar. Audicionar. A Código Fama. Y yo también fui. Nomás hubo un Código Fama, ¿verdad? Sí. Creo. Suficiente para la humillación. O sea, no. No, hubieron dos. ¿Puedo? Dos, pero audiciones, aquí nomás hubieron unas. O sea, no vinieron. La primera vez que hicieron audiciones no fue en todas partes. Ok. Y la segunda vez, pues ya todo el mundo había visto las novelas y la chingada y como que, ah, sí, muy Código Fama, la verga. Porque Código Fama salió la de Lebrejes y Rebujos. Ah, la Chofis. Ah, es verdad. La Chofis. Pero les voy a decir algo. Y ahí salió el actual Luis Miguel. El primer día fuimos por las fichas e iban los algunos niños. Qué bonita. Y como que todos se juntieran tus amigos y así pues, o sea. Y luego, el día, si bien unos primos fueron audicionarios, una amiga del salón también fue. Y fuimos al Canal 3. Les digo que está así en lo más alto de las pulinas. Lo más alto de la ciudad. Sí, ¿verdad? El caso es que. Pero está muy alto tampoco. Pusieron unos, o sea, neta, pusieron como unas carpas y entrabas a una parte donde había muchas sillas. No te acuerdas. Y estaba una persona como del staff y les decía, ahorita van a pasar, con no sé quién, así pues a todos. Entonces se hace cuenta que pues hicimos un filón bien largo. Y no sé, yo sí tenía nervios, pero pues no sé, estaba raro. La neta, como que yo ya desde que entré dije, ay, está bien raro. ¿Qué canción cantaste? ¿Qué canción cantaste? Canté una que se llama... Ay, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas qué canción cantaste? No, bueno, no recuerdo todo lo que estaba diciendo. Bueno, ¿tú crees? Es que no me acuerdo, o sea, como que iba a cantar, como que iba a cantar, como que iba a cantar, pero se me hace que no canté esa. Pero... Pues si fue en el 2004 andaban pegando manchillas. Creo que canté otra, pero no me acuerdo, no me acuerdo qué canción era. Pero bueno, el caso es que antes de entrar estábamos sentados y una niña a un lado de mí, estaban dando instrucciones al staff y estábamos todos sentados en las sillas. Y una niña a un lado de mí estaba así como que así y me dice, ay, ya me quiero ir, yo creo que mejor me voy a salir. Así como que le di un ataque de nervios, pues. Y estaba dando esta... la doña, era una señora la que estaba dando la instrucción y yo tenía como 11 años o algo así. Y volteo y le digo, no te salgas, ya estás aquí, o sea, ya... Pues ya, ya qué, Leo, pues pasas y la cantas, pues. Y esa niña era Belinda. Y esa niña era Belinda. Y tengo un corazón que le compartí. Belinda, ¿te acuerdas de...? No, 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 no. Este, y le dije, no te salgas, ya estás aquí. Y en eso la doña como que se molestó y me volteó la cara así. Ya se los prometo. Que me hizo, estoy hablando, así me dijo yo. Y era una chilanga al modo, ¿no? Perdón, una disculpa, pero... Te estoy hablando. No, 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 así, pero era de las... Te estoy hablando. De las señoras así. Te estoy hablando, escuincla, babosa. Así de que, estoy hablando, así, pues, de que... Y yo, que me vale bien acá, pues, o sea, ¿qué me puedes decir? Que pase, cante, o sea, ¿qué me vas a decir, pendeja? Pero bueno, yo en ese entonces no era grosera. Y, 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 pues, era como que... Me quedé, qué pedo. Te chocaste. Sí, pues, sí me quedé como que... Pero la neta como que eso hizo que, pues, ya me valiera verga. Dije, ay, ya sí me quedo. Pero no estás dedicado a cantar ni nada por el estilo. No, fíjate que no, ya. Como que hay una etapa que nos marcó que... Nos dijo, no, ya no cantas. Sí, ¿verdad? Pero, ¿neta? ¿Qué fue lo que te dijo que ya no cantas? Así como... Todos tuvimos un choque así con la realidad. De no cantas ya. A verga, no, no, eso no es para mí. Es que fíjate que la gente que hace cosas artísticas, creativas, Tiene que estar con gente muy cerca. Sí, 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 sí. Exactamente. Pero influye mucho, por ejemplo, en mí, toda mi familia canta. Entonces, eso me incompetivo es de que yo canto, que eso, que lo otro, Y las fiestas eran así. Y como que a mí casi no me permitían cantar. Sé cantar. Ajá. Y hasta hace poco que la gente se dio cuenta, Algunas personas que canto, Ey, canta, ándale. Ay, a mí también. A mí también. Entonces, ya me animo más. Pero antes como que mi familia me reprimía mucho. Quiero mandar un saludo. A una tía. ¿Me están oyendo? Pero siempre como que, como si fuera a hacer una audición. No tienes que levantar nada. Ah, o sea, no te dejan disfrutarlo. Y todo el pedo. Y ella es como que me entró más con eso de cámaras. Y a esa gente yo le digo, La gente me enseña. Una bola. Yolette. Navarrete. No, ¿qué más? Hernández. Hernández. Navarrete. Era una canción de Paulina Rubio y te estabas ahogando. Quiero pedir una cámara. ¿Puedo pedir una cámara? No sé. Oye. Uy. Pero regresa a la cámara. Perdón, perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? Continuación al programa pasado. En el pasado hablamos de Yolette. De hecho. Perdón. Continuación al programa pasado. Este. El otro día. Estaba viendo un video. Me salieron recomendados. De que la Lolita Cortés era fakewe. Todo era. Estaba. Yo lo vi todo. Montado. Sí. Le decían. Le decían. No, no, no. Le decían. Le vas a criticar esto y esto y esto a la Yolette. Oigan, pues es que huevos. Y quién dijo. Ya dijimos la vez pasada. Güey, yo creía que era auténtica. Yo dije en el programa pasado que yo creía que saliera auténtica. Yo, bueno, yo también. Pues, pero yo en el fondo ya sabía. Yo pensaba que le dieron libertad de, ¿cómo se dice? De. De perris. No. De libertad de perris. De mal que lo digas. Oye, tú puedes. De ser. Catedra libre. Catedra libre. Implacable. Implacable. No, o sea, que nada más le dían la instrucción. ¿Sabes qué? Vas a ser bien culera. Fin. Y se fueron y ella dijo. Pero no fue. Fue más específico. No, por ejemplo, le decían. Oye, mira, Ilse dijo. Y a veces que la atacaba mucho. Ilse dijo esto. Dile esto. Gabito también le habían dicho. Pero Gabito fue como que. No, yo voy a decir lo que venga de mí. Pero ella sí le hizo pasar muy mal tiempo a Ilse. Y saben, saben por qué. Digo. Y porque sé esto. Tú sola. Pero me lo aventé. La entrevista con ella, con Neta Cortés. Neta me lo aventé. Es una entrevista con un regio, ¿verdad? Sí. Pero está bien, pero. Pero te das cuenta cómo a la televisora no le importa la salud mental. Oye, Yolette pasó por un trago amargo bien gacho. Claro. Fue la burla nacional eso. Ella pudiera haber demandado a la verga. Pero pues tenía un contrato. Y dice que literal la tenían secuestrada porque no la dejaban salir. Era así como que. Necesitaba la lana. Simón así de que. Qué feo. Si querían que saliera. No, no, no. No se va a ir a la verga. Qué feo. Sí, ella cuenta que una vez, güey. No me acuerdo si es cuando pasó ese pedo de la cámara. De que ya no voten por Yolette. Ya chingada. Que dice que la tuvieron que sacar, que había tantos mares en el estudio que la tuvieron que sacar por la parte trasera y que no la llevaron a su casa, la llevaron a otra casa porque, y ahí a su familia también, porque la gente estaba muy, muy intensa, muy, muy intensa y que hasta el otro día. Imagínate que le hubiera pasado algo por sus mamadas. Pero bueno. Pues aprovechando este throwback, pues hay que entrar al primer tema. O empezamos con el gusto. Tremas. En 30 minutos. Ya sé. Todos juntos. Para ese disco de la que compras de pirata, ¿no? Ya sé. Las más perronas. DJ Calixto. Con la tusa. Ya no tienes cusa. Ándale. Y luego ya cambia la rola. Clásicas. Seatrim. Ándale. Música en inglés. Ya yo me enteré que... Las movidas. Las movidas. Es que para la raza, el inglés es un género, pues. Para bailar el chaceno, los movidos para trapear. Para amanecer cantando esas. Mayonesas. Si no, los de... Uf. El 2001. Y aquí se viene azul a azul con ese baile que es una bomba. Para bailar el chaceno. Es bien buena, tú te ves bien buena. Ándale. Páles de botella de... Oye, un saludo. Oye, un saludo. Oye, un saludo. Oye, cachete con cachete. Y está brincando. Es el mini disco. Es el mini disco de la... ¿Por qué? Pero ¿por qué hablan así? Oye, un saludo. Quiero aclarar una historia que tuve con ese señor. El que canta esa canción. Se llama King Africa. El vato. Ah, huevo. King Africa, un viejo pelón. Cosas que tienes que olear para saber qué era, ¿no? King Africa es el que... Luego también tiene la carnavalito. Pero la de... ¡El que canta el carnaval! Sí. A la verga. No sé por qué. Yo y el alito, de hecho, agarrábamos un chingo de cura con... Y el pendejo este, el Enrique también. No me decantar este. El Enrique. Y agarrábamos cura de King Africa. Y empezó a buscar los videos, ¿no? Y una vez en los comentarios de esa canción. Encontré... Comentarios en inglés nada más encontré. Y decía... Ah, I heard this song... Escuché... Voy a traducir, ¿no? Escuché esta canción. Escuché esta canción. Yo recuerdo Jimmy... Escuché esta canción. Cuando hablaba con... El emparedado... El emparedado... Estábamos ahí. Estábamos sentado. Lo acompañamos con un mantecado de fresa. Nos reíamos todos. Demonios ríos. Arrastrando la palabra machi. Para que... Para que lo entiendan, ¿no? Con el... Con el... ¿Por ahí? Bueno, y la gente decía... Ah, yo escuché... Escuché esta canción... En una... En un crucero... En... Voy a decir... Abu Dhabi, por ahí, ¿no? En... Si era un lugar muy raro, ¿no? En el 2014. Siguiente comentario. Ey, yo también lo escuché en ese crucero 2014. De verdad que estaba... Qué pedo. Pasó su buenito cosas. Simón. Se unió otra persona. Yo también escuché esta canción ahí. No mames. Se puso bien perro ese día. De verga aquí en África. Uniendo... Uniendo gente. Pues porque la gente como de diferentes lados. Y le tomé un screenshot. Lo puse en Twitter. Y dije... Ah, un saludo aquí en África. Este... Porque unía a las personas en... En los cruceros, ¿no? Y el vato me retuiteó. King África. Aparte tiene una cuenta de Twitter al vato. Es la persona más... Y tú sin parar. ¡Arr! 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 ¡Saltando sin parar! ¡Saltando, salto, salto, salto! ¡Saltando, salto sin parar! El vato me dio retuite. ¿Quién es la canción? No sé. El vato hacía covers con ese estilo culero. O sea, los covereaba así de culero. Pero así... O sea... Así hablaba el vato. ¿En qué canción? ¿Te acuerdas en qué canción era donde salía? Creo que era peruano una cosa así. Creo que era peruano el güey o argentino. No, no, no. Que si en qué canción salió en tres días. Es que me lo imaginé. Piendo tortillas. De los ciep... ¡De pejos! ¡De tortillas! Y unos frijoles... ¡De la Disney! ¡A pagar! ¡Voy a pagar! ¡Ahorita vengo en Guayamir! ¡Porque si me has cachito con galleta! O estaba perra la canción. O sea... Esa canción me recuerda... ¿Se acuerdan de la nieve Sving? Ahí en el malecón. Simón, Simón. Que salió el Pedro Picapier así con esas canciones. Y tenías que salir para saludar. O sea, como que tienes que pasar por ahí un domingo. Si no... No, fue un domingo bien. Había un Spiderman también. Bueno, no sé si se ve un Spiderman. Un Mickey Mouse. Un Mickey Mouse. Algo bien. Y unos centos de... Y si. Y si. ¿Será? Deli. Deli. Y ahora ya no nos... No nos debíamos. Ya no la debíamos, ¿eh? La siguiente sección es... ¿Exhumando recuerdos? Sí. Sí, bueno. Ojo que exhumar es... Bueno, también metafóricamente significa como extraer algo que estaba olvidado. Pero sumar es sacar cadáveres de la tierra. Sí, sí. ¿Por qué no? Precisamente. Pues la gente dice desenterré un... Por lo grotesco de la imagen. Desenterré una memoria. Pues así es cuando... Por ejemplo, ahorita te desenterramos una memoria. En la exposición. ¿Cuál fue? La de... La de Varela. La de Varela. Varela. Con la barra. Dos de Varela. ¡Ay! Dos de Varela. Pues en esta sección vamos a hablar de aquellas caricaturas que solamente tú y tus amigos imaginarios recuerdan. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón, perdón. Bueno, ya. Sí, la canción... La idea es hablar de los que... Perdón, perdón. Te quité el protagonismo. Vale, vale, vale. No, bueno, tú la creaste. Bueno, tú... Esta sección... Como los rayecitos. Uno y una palabra y una palabra. A ver qué chingados sale. Esta sección... La... Propuso... Mi amigo... Son dos palabras. ¡Ah! Son tres. ¿Y tú dijiste eso? ¡Son trece! ¡Son trece ahí! Otra vez. Esta... Sección... Es... La... ¿Qué frase? Idea... De... Yo nomás digo... Hablar... Me siento en el cambio. Me tocan puras palabras sin culeras. La... De... Un... Un... A ver... Este es... Juego... Este... Juego... De la boca... Que convoca... La navaja... La navaja... Todo re... Pasó la cita... ¿Cuál es la versión... De pandemia... Sana distancia... Healthy... Del... Del juego de... Pero en vez de chocarlo... Un palo... Así... En vez de chocarla... Te echas gel así... Este... Este... Bueno... No, vamos a ver... Aquellas caricaturas... Que solamente... Tú recuerdas en tu infancia... Y que le preguntes a alguien... Oye... ¿Te acuerdas de esta caricatura... Donde salía... Un dragón... Con la cachucha al revés... Y que patinaba... Y... Y... Tenía... Ah sí... Se llama... El dragón de la cachucha al revés... Que patinaba... Y tú... Larry el dragón... Y tú... Y tú... Y tú... Y tú... Y tú... No, no mames... Sí, güey... Salían en el niquelado... No, chingada, no... Ah, pues son esas caricaturas... Que están solamente en sus recuerdos... Y batallas mucho... Para encontrar en Google... Si es que las encuentran... Sí... Tienen ustedes... O que... Al revés... Le ayudas a la gente... A desbloquear recuerdos... Que... Ajá... El Odis en Luis... Que sí es cierto... Ah... Ok... Pueden empezar con alguno... Pues... ¿Quién? Michelle... ¿Tienes alguna...? ¿Alguna caricatura? ¿Quién? Ah, como el de las guitarras... ¿Quién? ¿Venden guitarras aquí? ¿En el mundo de las guitarras? Oye, no sé... Oye, amigo... No lo sé... Pues yo recuerdo mucho la vida moderna de Rocco... Está muy padre... La neta... Estaba también media creepy, ¿eh? Y media sexosa... Sí, sí, sí... Salen cosas que después entendí... Me quedo bestia... Esto no es para niños... Sí... Pero... De verdad que... La historia estaba bien perra... O sea... Era un humor crudo... Cuando salió el demonio... O sea... Hasta... Duraznito... Duraznito... Y el lugar ese... El... ¿Cómo se llama? Con... Conglomo... Conglomo... Que adentro decía... Nos perteneces... Nos perteneces... Y todos trabajando así... Y esta parte del concepto... Pues como viene de... Gente grande... Sí... Como una crítica... Muy real... Ajá... Pues Rocco era como que adulto... Joven adulto, ¿no? Era como que él trabajaba... Y todos sus amigos también eran... Como de la edad de nosotros, yo creo... A lo mejor... Chabones... Chabones... Porque todos... En el pináculo de la juventud... Pináculo... Los años... O sea, se puede decir... Sí, como que todos vivían solos, ¿no? Bueno, Rocco vivía solo... El Filbur también... Jefer veía con sus papás... Hiciera como que sobreprotegido Jefer también, ¿no? Sí... Sí, sí, sí... A mí me encantaba Rocco... Sí, 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 sí... Pero por historia real, pues... Puro... Simón... De hecho, una canción que dice... No... De hecho... El creador de Rocco... El amigo ese nomás... Fue como que dirigió el show por la primera temporada... Como... Dos... Doce capítulos... Le quiero acordar cómo se llama y no... Se me pasa... Ay... No recuerdo... ¿Cómo se ven esos datos? Yo no sé ni qué se viene... Muy... Muy... Muy friki de... Sí, ¿verdad? Muray... Muray... ¿El escritor qué? Stephen Muray... Fíjate que... No... ¿Qué bailar? Es el de Bob Esponja... Fíjate que... A bailar... Es una canción inspirada en un capítulo de... La vida moderna... De hecho... De hecho, en un capítulo de la... La vida moderna... ¡A comprar cómics! ¡Qué ropa! Vamos, ya... Olvídalo, olvídalo ya... Ah... Bueno, el amigo ese... Como al final de la temporada... Creo que su esposa se suicidó... Y... Y dejó el show y no quiso saber nada de eso... Y el que la agarró... Fue el que después fue el creador de Bob Esponja... Se llama... Stephen Hillenburg... Él fue... En la segunda temporada... Él agarró la serie... Y ya la desarrolló... Pero los personajes ya estaban hechos... Sí... Y después ese güey... Terminó siendo Bob Esponja... Historias... Se apellida Murra... Engarzadas... Ya falleció él, ¿no? Sí, también ya murió... También el de... Bob Esponja... Ah, el de Bob Esponja... Y es que el humor es parecido, ¿no? Sí... Ajá, tiene un parecido hecho... Sí... Nomás que... Siento que el de Bob Esponja... Devolucionó... Oigan... Cuando yo... Mientras fueran haciendo... Todavía sigue saliendo... De hecho va a haber un... Un capi... Un spin-off de Patricio... Sí sabían, ¿no? Patricio... Va a haber un programa de puro Patricio... O sea... Yo no sé ya para qué... De entrevistas... Oigan... Un podcast de Patricio... Este... Yo quisiera saber... ¿A quién se le ocurrió Ginger? Porque se me hacía bien... La historia estaba muy entrañable... Muy cabrona... Hablaba... No la recuerdo, Ginch... También porque Ginger era... De eso se trata de la sección... Era hija de una madre soltera... Que nadie la recuerdo... Y... Y pasaban cosas así de que... Ah... Invitaba a su papá a su recitalino... Una niña pelirroja que tenía el pelo chino así... Estaba... Estaba tristona esa... Esa serie... Estaba... Estaba triste... Pero también estaba bonita... Ah... Hola, extraña... Sí, amor... Sí... Sí la veía, pero nunca me llamó la atención... Ah... Por los dibujos... Ah... Sí... Como que... Se me cayó un ídolo... La de la... Se me cayó una ídola... No, de verdad, por ejemplo, también los otros... Si ven a la t-shirt en la calle no le hablan porque se van a... Ah... No, no es cierto, no es cierto... Ah... Oye, t-shirt... Tú eres la que no te gusta Ginger... No, no es cierto... No, espérate, bien etiquetada... ¿Quién eres tú, Michelle? No, soy la t-shirt... Ah, la que no le gusta... Ah... Ah... Oye, en el tuyerno... La t-shirt, no sé qué... No me gusta Ginger... Oye, pero es que hay una que es parecido a estos dibujos... Que son de unos... Los turnberries... Esos... Tampoco... Tampoco... Como que tenían algo... El dibujo estaba en culero, por eso no lo veía... Estaban bien culerones... Pero a mí me da risa porque estaba bien absurdo como que... No era humor absurdo como el de la esponja, por ejemplo... Pero como que, neta, todos estaban bien mal de la cabeza en esa serie... Y como que la combinación era como que... Qué pedo, a la verga, qué está pasando... Estaba muy difícil de ver... Yo también soy de las personas que no veía algunas caricaturas... Porque no me gustaban los dibujos... Es como de que... No la quiero ver porque... La mitad me pasaba... Me le quedaba viendo así como los detalles de que... Porque está tan trompudo ese... Pudo haber... Pudo haber estado bonito... El papá de la Tom Barry, ¿no? Está horrenda... Estaba muy feo... Nigel... Era un nariz con dos puntitos... Así... Eso era... Oye, a ver... Un nariz con dos puntitos... Oye, ¿qué ibas a decir, Poncho? Que quiero aprovechar ahora que hablamos de monos feos... Para recordarles otra caricatura de monos feos... Genial... Y bocones, ¿no? ¿Cuál? Que ya es la que hablamos por el grupo... La de... Generación O... Sí... Generación O... Sí, yo me acuerdo el opening que decía... Generation O... Generation O... Y se trataba de una niña... Neta que yo era el mismo dibujante de Big Mouth... Estoy casi segura... A ver, fact-chequen... Ya no tengo... Jamás... En la vida... Es del 2000... Sí... Sí... Una cosa así... ¿Qué haces? Lo di un poquito... La misma que tú... Pero éramos niños educados por la televisión... No salimos de la casa, puede estar... Ajá... Los niños del centro... Consumimos 85% más televisión... Yo vivía en el infonario... Y era la vez que anunciaban que iban... Ah, nueva serie... Sí... Y tú estabas ahí viendo la cosa... Y según tú iba a estar bien perre... No estaba tan padre... Pero estaba bien... O sea... El productor va a poner una imagen de generación... No hay para que lo vean todos... Mejor voy a hacer una imitación de la mona... Ay, no... Sí, era una niña que se llamaba Molly... Y que era la vocalista de una banda de rock... Sí... Vocalista... Y su vida era como mitad de escuela... Era como... Los problemas de una niña... No, porque ella no ocultaba que era rockstar... Ah, sí, sí, sí... Sí, ella era normal... O sea, Ana Montana ocultaba que era rockstar... Sí, era... Era una peluca... Ajá... Ahí sí me da la atención... Calixto va captando que... You get the best of both worlds... Creía que era bisexual... O sea... Oye, y Ángela Anaconda no la recuerda... Sí... Creo que es de los dos... Mi nombre es Ángela y aquí estoy... Todos sean bienvenidos a mi show... A mis amigos presentaré... Oh, no, es Ninifu... Mi nombre es Ángela... Yo siempre digo eso de... Yo siempre digo eso de... Mi nombre es Ángela... Y les diré la niña mala... Se llama Nanette Manuel... Nanette Manuel... Güey, me caían... La güerita... Sí, güey... Todos me caían mal... Se veían bien feo... A mí se me hacía súper creepy... Pensar que probablemente... Esos eran niños de verdad... No, eran niños de verdad... A ver, qué creepy... Yo no vi... Yo no vi... Pero mi hermana me dijo... Que en el... Fox Kids... No, en el Discovery Kids... Salió cómo hicieron Ángela Anaconda... Y pues era base de fotos... Pues porque los monos... Así eran como que recortitos... Se movían raro... Así como que... Como que movieras un recorte... Pues así los brazos... Como saupar... Pero con fotos... Ándale... Entonces... Pero los monos se me hacían bien feo... No, no... A mí tampoco... A mí me decía mi mamá... Ahí estás viendo los monos groseros... Los monos groseros... Ahí estás con los monos feos... Le gusta ver al Dragon Ball... Vea qué fea... El otro día me pegó... Porque eso ve en la tela... El plebe... Yo se la apagué... Y la prendió rápido... Le dije... Oye... Ven para acá... Un chanclazo le di... Y esta es la tarea... No hizo nada... Es que lo descuida... La madre se va a vender para allá... Y aquí me deja el niño... Como si yo tuviera la responsabilidad... Para el plebe... Tan curioso... Oye... ¿Para qué tienen mi hijo... Si lo voy a terminar cuidando yo? Tan mal... Y lo... Mamá me lo puedo cuidar... Sí... Aquí te lo cuido... Tú ves... Yo te lo cuido... O sea... Y se queja de ella... Pero bien que a mí me lo enjanetaron... Oye... Ahí nomás te ha ido... Salud a mi hermano... Al Iker... Al Iker Mateo... Al Iker Mateo... Oye... Tengo un camarada... Que dice que es el entrenador de fútbol... Que le gritaba a uno... Iker... Y volteó como siete... Yo tengo un remito de Iker... Y pues también... Yo también tengo un sobrino de Iker... Y Emiliano... Mucho, eh... Mía... Emiliano... Camila... Camila... Emiliano Sasuke... En el Chapú le tenía como... ¡Ah! Emiliano Sasuke... Covid... Covidio... Covidio... Luis Covid... Luis Covidio... Luis Covidio... Un saludo para los que vayan a poner... Yo les quiero decir otra caricatura... Que seguro no se acuerdan... Ya se las dije... Pero... Pero a ver si se le acuerda la Michelle... Es una que se llama... My Louis Oak... Una que se llama... Una caricatura soviética... Esta isla... Que es bonita... Nadie viene aquí... ¿De qué canal? La 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 la... Eh... Palmeras del cielo azul... Peces saltarines... Nadie sabe dónde la isla está... Y era... Supuestamente era de una morrilla... Que su avión... La tiró en una isla... Y la morra vivía... No sé, en Nueva York... O sea, no te decían la ciudad en la que vivía... Pero la morra era urbanilla... Pues así... Y llegaba a una isla... Donde todos se vestían así... Que con bra de cocos... Y... Y falda de palmeras... Así pues... Con un hueso atravesado... Y así... Y los papás de un niño... Traían así como que una madre aquí... Y así pues así... Eran aborígenes... ¿No? Se puede decir... Simón... Simón algo así... Y... Y el niño... Su mejor amigo era un inventor... Entonces... Como los de la isla de Gilligan... Pues con cocos... Ajá... Entonces él inventaba cosas así... Para que fuera así como la... O sea, ella le daba ideas... No, que en la ciudad hacíamos esto... Y ya de eso se trataba... De que... Ah... No sé... Un desfile... Ay sí... Y había obviamente la... La antagonista... Era una niña que se creía mucho... Y que creía que era la princesa de ahí... Pero como la otra niña era la novedad... Pues la tenía envidia... Pero no era totalmente mala... Pues era de esas antagonistas... Que luego... Ah sí amiga... Hay que jugar juntos... Sí... Pues... Como los de la vida... Que son personas incomprendidas... Simón... Simón... Bueno... Es que hay unos que son más... Más... Digo... Dóciles en la... O sea... Como que hay antagonistas más dóciles... Que se pueden llevar bien con el... Con el protagonista... Y pues ya funciona la trama así... Y aquí era el caso... Pues entonces sí... Esa serie... No sé por qué me gustaba tanto... Me gustaba mucho... Como Goku y Vegeta también... Como Goku y Vegeta... Yo creo que... Como yo veía las más caricaturas... Como que no veía... Ah bueno... Pero estaba bien enfocada en... Le tenemos a la oscuridad... Y ya... No tenemos a la oscuridad... I Monsters... Quiero que sepas que... I Monsters... I Monsters me gustaban mucho... Y me daba asco... Y me gustaba... Yo creo que esta delicatura... La vamos a desbloquear con I Monsters... Lo recuerdo a varias personas... ¿No? Que a lo mejor la vieron... La Oblina... La Oblina... Ix Chrome y Oblina... Así se llamaban... Sí... Aquí tengo un sticker de hecho... Que me dio la... Es también perro... La Daniela... Y el profesor me gustaba mucho... Que traía zapatillas... Sí... Y tenía una nariz... Que era como una uña... Y parecía que tenía los labios pintados... Sí... Estaba bien... Ay que chido... Ese es el Chrome... Ese me gustaba mucho... Yo creo que era el que más me gustaba... De los tres... El dice... Uy... Uy... Y el que hablaba... Uy... Y el que hablaba así... Uplime... Uplime... La Oblina como la... Que tenía los labios... Así parecía... Y tenía los dientes bien culeros... La gente estaba bien... Pero aparte me gustaba... Hacían los ruidos raros... Hacían algo así... Sí... Sí, ¿verdad? No, cuando se hacían de miedo... Se veían bien de miedo... Neta que no lo he vuelto a ver... Ah, porque se transformaban... Sí... Sí, es verdad... No lo he vuelto a ver... Desde que tenía... Creo que... 12, 13 años... La neta... ¿Sabes qué me gustaba? A lo mucho... Que la escuela y todo eso... Todas las ubicaciones y así... Estaban así como hechas con basura... Y se veía bien padre... O de que ten... Apéstate... Y se echaba... Pero más grotesco, güey... Si estaba cochino, güey... No, no aguanta esa generación... No, güey... Nadaban en la mierda, literal... Ajá... Viviendo los dramas... Había un... Había un... Un evento que hacían... Que era como que... Surfeaban en la ola más alta... De caca... Que era... Durante el medio tiempo del Super Bowl... Entonces... Asco la madre... Se esperaban en el medio tiempo del Super Bowl... Toda la raza iba al baño, pues... Y llegaba una ola así en chingada... ¡Qué fea! ¡Qué fea! Está bien perra secretatura... Oye, hablando de surfear... ¿Rocket Power se acuerda? ¿Rocket Power? Por los dibujos... En plena condición... Estamos... En una visión... ¡Rocket Power! Quiero que sepan que... A mí me caían gordo... Porque... Era de unos morros marihuanos... Que no sabemos que eran marihuanos... Y que les gustaban andar en bici... Yo no... Yo creo que los papás eran marihuanos... No, bueno... Sí, sí, sí... El papá... Yo no entiendo cómo le hacían los morros... Que tenían como 10 años... Y saben surfear... Esquiar... Patinar... Patinar... Luego, un capítulo... Patines y en patineta... Y en patineta y en plena condición... y pues en una misión de Rocket Power oye pero estaban un ratillo estaban surfeando y al otro capítulo estaban esquiando donde verga vivían esos güeyes y yo decía, o sea como que en ese entonces cuando éramos niños como que descargábamos como se dice ahorita, descargabas la personalidad de la caricatura a tu ser para tu ser como esa persona que te gustaba mucho la caricatura y ya como que yo veía a Rocket Power y decía no, si la rey y a la verga pero luego dije pura verga pueden hacer eso, están bien morritos no, no es el rollo, o sea neta no me voy a ir a romper los 5 no es porque ustedes creen que los morros de 10 años pueden subirse alguna vez se creyeron en algún personaje si, yo me creía Henry de Digimon 3 porque así de fin quiera 3 yo no sé Digimon 3? yo no más vi la mitad del 1 si es que quieres entrar no, si es el 2 si no sueñas de verdad no, yo yo desde que entraba secundaria yo no hacía la tarea no, el quinto de primaria pero yo me creía Sakura Carcaptor a veces pero yo sabía que Sakura era de primaria eso ya iba en la secu eso, no no, también en la primaria estaba en cuarto de primaria sí, sí, sí nunca he visto un meme que dice yo era el vato que siempre estaba callado porque se creía Sasuke siempre estaba así morro pero no era su personalidad pues se creía un personaje de caricatura pues ahora hablan como por ejemplo los otakus como los de anime así como hola, ¿cómo estás? sí me parece fantástico oh claro y luego hola, mi chan fíjate que yo tengo una teoría de que bueno, en mis tiempos yo tengo como 30 y tantos años la gente friki muy friki de esa edad de mi edad hablaban así pero creo que era como que no tenían mucha como como sutileza social pues como que hablaban bien raro así como que no no modulan la voz siento que los morros ahora como la mayoría de sus interacciones sociales son a través de una pinche pantalla esto también tiene lo mismo que tener los frikis de mi edad sí pero todos pero todos entonces como que se permió esa manera de hablar bien para la verga que así como que no modulan la voz güey, no y está inculero lo que estás diciendo no está no está interesante cállate ajá de los cinco por favor sí salvo pero sí yo creo que cuando yo estaba chiquitando ¿cómo le diría el compachino a esos morros que se cae a ver los otakus imagínate que esté un otakus vamos a hacer los otakus tú y yo no los tres los tres transformense en otakus yo soy peruto ay amigo yo soy sase cada día que así oye verá que eres punkero hay que seguir a mí se me hace que este morro punkero vele nomás parado eh increíble es ridículo bueno no tiene como que tantas categorías es punkero todos son punkero o esto como le dice Nemo los memos los nemos que decían los nemos eres nemo eres nemo se acuerda que antes los buchones le pegaban a los emos sí y lo rapaban pasaron así nos gocheaban de camión se subían a un camión digo se subían a a una camioneta y por la ventana veían así a alguien que era punkero y le pegaron un gochazo a la ventana así me tocó que le esperaron a varios amigos ahorita me apuntaron con una gocha no todos tuvieron una interacción con una gocha yo no yo no pero sí me tocó que mis amigos cercanos sí y mi otro amigo que tenía el pelo largo pasaron con una máquina y decían no se pudo pegar a cortar el pelo qué mal perro un saludo a ese hijo de perra que le cortó el pelo qué triste la neta está chepa pero ya lo mataron pero ahora está como que más abierto como que ya la gente deja ser yo creo que sí está menos encasillado porque también conozco gente que pues es medio buchoncilla que se cree pero también ya oye otras cosas ah que los dones son rosas pero sí siento que todavía Culiacán tiene mucho prejuicio de muchas cosas de forma de vestir si vas a otras ciudades la gente le vale no te voltean a ver no te voltean a ver eso es lo bonito del DF cuando vas en el DF y que ves un vato con los pelos rosas y todos haciéndose un taconado si pasara un vato así por aquí en el centro se para el mundo a la verga a ver que se paren las rutas este el padre en la catedral oye loco oye viste aquí pero sabes dónde proviene todo eso de la mamá de la abuela mira ple marihuana el otro día ¿dónde pasamos? ah pasamos por donde venden como vas a mandar esos churros churros esas cosas bueno el caso es que babe ajá babe y la muchacha traía como la que tendía como un copete así negro y el cabello así planchado y o sea y mi mamá volteó así viste la muchacha no viste la muchacha no viste viste la muchacha como que marihuana a lo mejor no fue marihuana pero como hay tanto prejuicio por nuestros papás por los abuelos yo tenía una amiga amiga de nosotros pero no voy a decir quién es empieza con C y termina con Cintia no que dice un día mi mamá dice hey se robaron se robaron el medidor de afuera han de haber sido los marihuanos y dice yo soy marihuana yo no me robaré que me voy a andar robando un medidor que me voy a andar grabar me dicen por favor que me voy a andar y cuando estaban chiquitos o sea cuando estaba chiquito de que y los marihuanos ahí andan ahí andan haciendo destroza te va a llevar el marihuana el marihuana te va a llevar el marihuana señor el marihuana le querían echar la culpa de que se robó el cilindro de gas un marihuana el marihuana un marihuana no puede un cilindro de gas que va a andar de lo que quisiera anda toxicoso un cocainómano ándale a un cricoso ese güey con la malilla del crimen pero hay un chorro vamos a robarnos el tinaco a la verga se roban puras cosas bien raras no sé si no sé si han visto los carritos de los señores que andan en la calle trancos bien raras a la bestia a lo mejor en su mente funcionan para una lona de maloba un motor de lavadora puras pendejas la carcasa de una tele así nomás la pura carcasa ándale oye que el señor se hace millonario con la invención del canon no y les preguntas como hacer energía limpia con una pancarta de maloba la cura del cáncer en una lona de maloba simón oye no pero es que les preguntas y en su loquera si traen una lógica detrás de hecho yo cuando pues aquí en el centro pasa mucho señor y con el carrito lleno van a hacerle súper pues si traen un chingo de fierros ahí y aquí cerquita dejan copiadoras y la fregada y los vatos siempre van sobre los electrónicos pues si trae cosas adentro siempre van sobre eso no hombre compa que aquí tiene mucha cosa esto otro día le saqué 400 bolas a una de estas madres y dice muy buen negocio así lo revisan pues luego les paso bien el mitote pero tengo un camarada mi compadre me cuenta una anécdota de un vato que estaba cietón y que le sacaba las partes a las computadoras porque según él iba a hacer oro como alquimia como alquimia si se puede si tienen algunas no 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 pero no que tuvieran oro que iba con las cosas si se puede hacer con ácidos si te quedan con ácidos pero con un chingo de tabletes y te quedan tantito de oro tenía todo su porche lleno de computador y al aire libre de cosas de cosas viejas como las iba atras así chiste de otakus que la michelle no entendió no soy otakus pero miren como tengo pie con otakus así te me figura que suelta el mito me voy a desahogar aquí cuenta 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 ay cuenta que digo eres otaku si jálate hay que salir pero de verdad ay que te gusta no pues el anime yo valiendo madre un suma así o sea ha salido con raza que es otaku y siempre salen otakus y una vez pues en una amistad en una noviazgo porque ya es mi amigo ah lo quiero olvidar este me obligó a ver no me obligó pues vi a ir una no me acuerdo como se llama no no es debil dimon algo no sé pero la neta yo estaba como que ya un paro que se acaba es que no soporto el acento no soporto el idioma es como si pues o sea está diciendo algo como que te amo te quiero pero ay salga y la cara así ay no tolero nada de eso entonces como que todos ya me están entrenando y ya sé que son yo-yo ya sé que son los yo-yo o sea ya yo vi como muchas cosas y cuando conozco alguien que es otaku ya me defiendo y digo ah te gusta yo no 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 me gusta nada lo que te acabo de decir de hecho es lo que menos me gusta de un hombre todo eso me caga es la lista es que hay que ser como que medio funcional yo por ejemplo yo y Diana si somos si vemos anime la otra vez nos echamos una serie de anime completa ya me voy pero no no nos la llevamos hablando de eso pues o sea lo que tiene esa gente es que no suelta ese tema y loco y habla de otra cosa ajá sí 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 es una cosa medio infantil no es el anime creo que es una cosa de ser muy infantil ajá dices eso y me están pasando por aquí todas las personas en mi vida que he conocido y son un chingo güey siguen pasando pero ellos siguen a ver gamito de dama pero es como que todo el mundo también ese tema pues de los otakus no oye me dieron que te rizas y tú lo inventaste poncho es muy inteligente güey sí me encantó es que somos muy graciosos está el poncho visualizando a la gente de sus amigos como la morra que veía las piezas pero en el capítulo el capítulo anterior el poncho dijo no pues que cuando cuando fuera el palenque la morra nomás iba a ir al palenque a mover las piezas y a volver para arriba la idea principal era esa que íbamos que dijo el calixto que viniera por qué no viene la morra esa de gambito de dama el palenque pero el poncho en vez de ver una morra recibiendo para arriba el poncho hizo voltea los ojitos saludos a cristal la cantante cancelado bye cancel cancel culture ya me fui oye hablando de hablando de 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 los prejuicios de la raza que tiene aquí tú nunca batallaste cuando empezaste a hacer videos tuviste alguna alguna como que dificultad no te trababas por decir es que la raza va a ver y que van a decir mira chamba de mi familia y eso cuando empezaste a hacer videos ok pero que me diera vergüenza que te diera vergüenza publicarlos ah ya pues sí al principio era como que daba temas yo no digo roserías entonces mi canal fue así como que muy blanco y no y si permitió que mucha gente aceptara después se empezó la gente de mi trabajo enterarse que hacía videos no sabían cuando empezaste ajá no sabían y los empezaron a revisar y como que ah pues está bien el contenido ok entonces te stalkean ¿no? yo estaba trabajando en la primaria y si checaron que el contenido pues no fuera tan ofensivo y tal de ahí me salí y me fui a otra escuela y cuando me estaban haciendo la entrevista porque fue por una recomendación me dijo ah y sabemos que tienes un canal tú eres la famosa y ahí más o menos como que iba despegando el canal pero si me stalkearon pues y checaron y dije no pues es que no tengo nada que esconder es más que dos kilos de marihuana ahí en la casa saludos y una foca que tengo ahí una foca una foca que tengo ahí una foca una cría te la robaste del acuario una foca bebé que ahí me encontré bebé coqueta no el caso es que si si han aceptado pues el hecho que haga contenido así y ya ahorita pues hasta los niños saben que hago contenido ay profe porque si me dicen en las clases profe este porque siempre sale renegando en todos sus tiktoks y ya pues es que es un personaje pero ya todo el mundo se enteró pues ya hasta las coordinadoras las de intendencia todo el mundo ya sabe que pedo con los videos pero no me han dicho como ella deja de hacer los videos o no deberías pero si hay raza en videos y ya no que ay dedícate a lo tuyo ay la youtuber ajá con esos comentarios una morra que no es ni mi amiga pero que al principio cuando yo empecé a publicitar a la persona con la que yo iba a hacer publicidad por primera vez lo conocía y le dijo ay es que esa morra se la tiré youtuber así se me quedé yo como ok pasó el tiempo y pues ya se empezó a viralizar más la página y ya andaba como que bien la me botas es mi amiga ah es mi amiga yo la conozco ay con un gancho al hígado eso es lo que más a gente es tan batallosa anda de fondo a gente es tan batallosa pues es raza así bien malvibrosa bien hipócrita y es como bestia que onda que te debo me mantienes pues les contestas con un video ahí está muchachos contestas un comentario en tiktok ay ya sé veas como los disfruto tuve mucha gente parecida pero que padre me da risa que la gente no capta que es un personaje quien les está contestando o sea piensan que de verdad la t-shirt tiene la voz nasal porque no te dicen mucho eso suénese es cuando ahí te das cuenta espérame estamos en en este momento está agarrando el celular no sé qué está haciendo porque está voy a transmitir en vivo para comentar eso se transmitió en vivo sí no en la página es un inception esto eso nos esperaba es un inception ahí está bueno estamos transmitiendo en vivo desde todo junto el show qué rollo gente y estamos platicando un poco del canal me perdí cuál era la pregunta la pregunta es yo te preguntaba que si hay gente o que la gente no se da cuenta que es un personaje quien les contesta los tiktoks porque se han hecho muy populares estos videos en los que tu personaje los regaña bueno los cómo le podemos decir a esto le responde no pero le responde y los humilla pues aparte es que hay gente que de verdad no se da cuenta que es una personaje una persona ajena a mí y la voz o sea me ofenden pero ofenden al personaje ay qué fea voz tienes y ya suénese señor ya suénese pareces la pop y yo ay que no saben que es un personaje mío pero ahí te das cuenta que estás haciendo bien las cosas porque me están creyendo mi actuación y yo bestia qué perro y no me enojo me agarro más sacarría con la gente es como no sé si recuerdan a Chenchito se peleaban con el muñeco porque el muñeco era el que ofendían entonces tan bueno era actuando y dándole vida al muñeco que la gente le daba coraje se empotaba con el mono así exacto entonces está chielbando porque es bestia estoy haciendo las cosas así cállese 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 oye aguillo qué pasó Chenchito si estás saliendo en vivo aquí mira aquí el que tengo al que tengo cuantos 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 saludos 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 qué puedo decir qué puedo decir todos son parejas parela parela entonces tú estás con parela yo con parela de dónde nos están viendo pónganle ahí abajillo quiero hacer eso goles estás platicando un poquito del canal y las las reacciones de las personas qué más iban a preguntar del tiktok del tiktok del tiktos del tiktos del tiktos pues tiktok cómo es o cómo ha sido para ti o cómo te enteraste cómo lo viviste que la gente te está haciendo tiktok famous mucha gente te hace duetos mucha gente te utiliza tus audios cómo ha sido cómo ha sido ese recorrido para ti cuando empecé tiktok como que estuvo muy leve pero ya después me di cuenta que a la gente le gusta el pan el circo y tirar y el hate y la fregada entonces yo metí el personaje de la señora en videoclips pero luego vi que ponían hate así como que señora ahora que no sé qué y dije ah de aquí soy y encontré la manera creativa de responderle a las personas y la raza si se aprende después de que la señora que no sé qué y empiezan a ofender y yo agarrando cura de ellos y a raza que me ha baneado que me ha puesto que por acoso y bullying que no sé qué ay hombre neta se llevan y no se aguantan se llevan y no se aguantan te toman los videos me quieren tumbar los videos entonces porque les ha llegado pues una que me dijo ay pero bien que traes uñas y tú no has de traer a tener mugre en las uñas y que no sé qué o los veo en el perfil y les pego con todo señora esas cejas el plumón el plumón es para exponer no para ponerse una ceja entonces la raza a la vista y decía era responderle no matarla era responderle no matarla no pero me encanta la neta lo disfruto tanto pero lo chile es que no eres tú es el personaje es el personaje pero hay una parte alimentar el personaje es una manera de poderme desahogar ajá claro claro por supuesto la neta si me ha servido desahogarme hombre no tienen una idea pero pues ahí se va dando se va dando el personaje de la señora en el tiktok y cada vez sale gente nueva espérame que dice la racía del tiktok este es un chingo de raza cada vez sale sale gente un chingo de raza hey saludos ustedes mucho gusto mi nombre es calixto este es un podcast se lo suyo yo ya la conozco desde ya no lo debíamos ya no lo debíamos deli deli estoy aquí estoy aquí con esta gente mira son puros punqueros son los que se la llevan en la patineta esa marihuana de ahí que crees que hace ver mono biche ahí ya lo vimos ve lo del goku y la otra esa vende pulseras allá para el lado cinco pesos a cinco pesos me la pides y ya para el bien y me la puedes pagar salió embarazada que se puede esperar si no la marihuana fuera de su casa que bueno podía salir el otro mira que esperanza de esa que no quiere salir de su casa oye ya tiene 40 años la mamá es alcahueta la mamá le perdona a todos a vuestros tienen así si yo fuera la señora rápido lo corría en caliente espero que no esté viendo la transmisión mi mamá saludos y tu mamá qué y mi mamá sí es verdad confirmo que el plebe no se quiere salir aquí estamos ahí sí yo ya mira le voy a decir una cosa ya en serio cuando tengan hijos sáquenos a los 18 porque quieren estar y preguntan a mi mamá qué vas a comer o comida un caldo un caldo mamá estamos a 48 grados y quieres hacer caldo a ver qué están diciendo por aquí que dice la racía muero de risa Maritza Anita de Ecuador vámonos hasta allá saludó a Anita de Ecuador que no está viendo el podcast de cuál a la mayadil la yubeli que no está viendo el podcast porque el podcast no se ve se escucha lo puedes ver en youtube sí la mujer lagarta alondra la mujer lagarta ya hizo aparición ya pasó y cómo pasó que fuiste la mujer lagarta pues no le hacía caso a mis papás una maldición me dijeron qué comes lechugas como que la entrevista pero está bien culero porque es un pinche lagarto de plástico de plástico y tiene la cabeza saliendo de una caja de yeso la bestia y la señora así como que máteme por favor apesta como lagarto se vean ahí wey los vatos deberíamos de invitar a la mujer lagarta aquí al podcast la gente le caiga si eres una mujer lagarta nos estás escuchando hay lugar para ti en este podcast a Irma a la chiquilov eh chiquilov a la chiquilov la alma saludos saludos a la chiquilov pues aquí vamos a hablar más más después más adelante más adelante si nos dan licencia si nos dan licencia licencia vamos a publicar el podcast para que lo vean eh eh es un programa muy bonito que hablan de puro mensaje que ayuda que tiene mensaje es que la película tiene mensaje te pone a pensar te pone a pensar habla de un mensaje que tiene positivo o sea que tú puedes de cosa bonita positiva pura cosa bonita no y la opinión de la gente oye que opinas de la película pues está bonita pues está bien está bien bonita está interesante fíjate que importante fíjate que importante y ya los unidos han recibido ya fíjate que importante fíjate que interesante interesante me gustas porque eres interesante sí tiene mucha plática ella tiene mucha plática tiene mucha plática ella que quien dice eso es gente que no tiene nada de plática es que él habla tiene mucha plática la muchacha bien agradable bien a gusto que platiques con ella bien a gusto bien a gusto es que esa muchacha bien a gusto tiene mucha plática ay no no se le acaba el saldo como dice el canista no se le acaba el saldo plebes un saludón los dejo los dejo para que no se que están haciendo que están haciendo ya terminaron la tarea ya se póngansele a ayudar póngansele a ayudar póngansele a ayudar a Likermateo mira a la Yubeli a la Yubeli a la Yubeli Estefanía y a la Camila nos vemos pronto Martina chequen el podcast en youtube y en spotify chequen en todo todo junto todo junto con la pistola que chequen en todo junto ayúdenme ya apágalo ya apágalo y mañana que un mitotón yo creo que la t-shirt estará viendo de que secuestran a tiktoker secuestran a la señora tiktoker que se pone a la señora que insulta a la gente por primera vez tuvimos una en vivo en el podcast nunca hemos hecho una en vivo en el podcast es una incepción está muy bien está muy bien se podría hacer en tu en vivo otra cosa un programa ahí dentro ya sea lo este y adentro en gaso ay caramba pues que pues que caray que carajo que bárbaro ay no pues si así son las cosas así la gente oye también te queremos preguntar porque Pocho también traemos esta inquietud de queremos a no soy gay gracias por visitarnos estamos por terminado el tema no vale mal porque es un sexual digo nos dan los lagartos me gustan las mujeres lagartos con cachucha que no estudian reptilosexual repilosexual pansexual que le gustó que queremos la Goncila González la Goncila González y la Isa González platicando y hacer más contenido respecto a lo que es México crear contenido crear en general ya sea crear música crear escribir o yo que hago stand-up tú que dibujas no sé qué yo canto ándale sencillo ándale sencillo sencillo simple 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 es bien sencillo es bien sencillo y todo el proceso que involucra hacer algo creativo y cómo se puede vivir de ello es algo que nos interesa mucho hablar en general nos gusta platicarlo y pues si viene si viene raza pues también nos gusta nos gusta platicar de ello tienes eso como que pensado de qué manera se puede vivir de lo que haces sí es como que la pregunta va en dos sentidos como de cómo es tu proceso cómo dices cómo dice la T-Shot voy a hacer hoy voy a hacer un video de tu proceso de creación de contenido cómo lo vas haciendo o sea cómo es tu tren del pensamiento que te lleva a ello y luego la acción y la otra pregunta muy interesante es cómo voy a vivir de esto primero tu tu concepto tu creativo tu proceso creativo pues mira siempre bueno casi nunca escribo nada pero es estoy lavando los trastes me estoy bañando no puedo hablar de eso alguien dijo algo creo que puedo de la nada te agarran de la nada de la nada o el plan B es hablar de cosas polémicas en ese momento que es lo que está pegando mucho por ejemplo del cambio de horario cuando en ese momento me agarré de ahí y pum se hizo viral porque están hablando todos de eso entonces de esas dos tengo pero nunca nunca es como que lo voy a planear y dos horas planeando no y casi siempre cuando estoy grabando se me van ocurriendo más cosas y lo borro algo y pongo esto y ah puedo decir esto y lo cambio y digo ah eso puede dar risa entonces pues así han salido tú lo editas o sí tú lo editas los edito aquí en una aplicación que se llama Inshare desde tu desde tu una sola aplicación puedes ganar 2474 llama amor kawaii sí o sea no le meto mucha edición ¿por qué? porque la gente cuando ya le metes edición se siente como que no fuera auténtico se pierde entonces lo que quiere la gente es algo auténtico y se enfocan más en el contenido que en la edición pero como tú tienes casi todo el control porque tú también lo editas pues yo creo que cuando si dices estás grabando y vuelves a grabar o sea ves cómo va quedando el video y a lo mejor le hace falta esto y lo completas sí hay gente que grabo lo meto a la a la a la app y luego grabo video lo meto a la app y así y voy descartando voy aumentando voy poniendo dependiendo más o menos cuánto quieres que duren tus videos pues para monetizar tienen que ser tres minutos es que para monetizar tienen que ser más de diez mil seguidores contenido original no meterle música o algo que no sea tuyo y videos de tres minutos o música de copyright libre ¿no? ajá pero pues no a veces no se requiere tanto no se ocupan como que el formato de tus videos se presta más digo algo que a mí me encanta desde la primera vez que te escuché es que siento yo que tienes un oído privilegiado pues no solo el oído porque además o sea escuchas con mucha fineza claro el cómo habla mi mamá el cómo habla mi nana el cómo habla Doña Concha la que es bien mitotera la moza sí la morra castrosa así todos esos y además de que tienes el oído finísimo lo reproduces con una o sea sí claro si es tan como relatable sí sí o sea identificable o sea si te puedes identificar o la neta ves tú el personaje que hagas y es como que en el salón había una morra así a huevo todo el mundo o frases que le dices y es como ah mi nana que hasta la voz te cae mal porque te la crees que es la persona claro sí 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 para mí tiene como hay un talento muy especial en hacer eso en poder decir algo que la gente se puede identificar sin ni siquiera tú recordar que en qué momento ni quién lo dijo pues tú tú lo puedes decir yo digo sé que hay gente así quizás seguramente yo conozco varios pero no es como que específica mira la la Fernanda pero conoces sí 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 muy general has escuchado pues en algún momento no puedes saber exactamente pero sientes claro así es como funcionan en cuanto al contenido digo a veces pasan así la idea de este puedo hablar de esto o estoy viendo algo en Facebook y veo que es tendencia a monorrece claro pareció hacer chistes de eso hablabas tú la vez que hablamos de cómo funcionó el algoritmo de Twitter como de aprovechar la tendencia sí Twitter Twitter funciona muy del tiempo pues sí si lo publicas y en ese ratito se hace empieza a tener medio auge Twitter lo impulsa pues hazte vergas y ahorita toda la gente está volteando a TikTok entonces ha sido mi carta presentación y se han ido a la página que la página ahorita es donde estoy ya monetizando y generando entonces sí se puede en YouTube no me he metido pero en Facebook está muy bien tengo más reproducciones que seguidores ah ok en Facebook ajá que digo yo o sea se me hace más importante la reproducción porque de ahí es donde monetizas no te pagan por seguidores pero por ejemplo veo influencias que tienen 3 millones 4 millones y sus compartidas son de 80 200 casi siempre es porque le meten ajá le meten dinero a comprar seguidores o sus seguidores no son realmente o sea lo siguieron por alguna razón lo siguieron por alguna razón en específico pero ellos no generan tanta interacción pues lo más importante para mí siempre ha sido como que generar generar tu comunidad tu comunidad es como de yo sigo a esta persona o a este grupo de personas un saludo a Tania por cierto ajá porque me identifico con ellas y nosotros por ejemplo tenemos bien poquitos pero lo sabemos quiénes son ellos intentamos intentamos conversar con ellos y sabes que es lo chistoso aquí que no no abarco a un mismo grupo el que me está viendo mi página me dice bestias abarcas a todo mundo o sea como que mucha gente de muchos lugares bueno salvador, ecuador que colombia la frega que rollo y es algo muy sinaloense pues claro pero es así como que gente desde los 18 hasta 60 años está bien claro y yo tengo temas de todo pues entonces no nada más me enfoco en lo típico que dicen las mamás no un tema en específico por ejemplo del divorcio o el tema específico el horario o algo más profundo pues me meto yo no lo típico de cómo hablaría una señora ex porque eso ya se acaba traes se gasta y los temas la gente ah bestia empiezan a etiquetar y a tirar indirectas a quien te recuerda a quien te recuerda eres tú wey arroba super soy super yo soy si soy si soy y así mira amor la monobia tóxica tengo varios temas pero ahorita lo de la señora es lo que está pegando que chilo que la gente se identifica porque pasará porque a la gente le gustará tanto que curioso que nosotros pensamos que es una experiencia super local pero resulta que en Colombia y en Salvador también tiene la vida y se quedan que escondina y le ponen a la gente tanda ah órale eso es una tanda entonces palabras que yo a veces digo y que es eso por ejemplo dije el colache que es colache y raza ponían fotos ah esto es colache que curado y fíjate que yo creo que es una de las cosas que que pudiéramos aprovechar nosotros los sinaloenses claro que nuestra cultura está curadilla pues está chistosa yo por ejemplo no es nada de lo que hacemos nosotros pero me ha tocado ver videos de marquitos toys y oye este verga quien lo ve pues porque se subió un lomita a cañadas y o sea un día al vato paró un lomita a cañadas y él se puso a manejarlo pues y la gente contestándole ahí saludos de Colombia pura gente de no sé qué saludos de Guatemala yo ¿por qué lo ven? una gente del chupapieras pero es que como que la cultura les llama la atención y yo recuerdo que cuando estaba morro en la secundaria veíamos muchos videos con doblajes argentinos pues y hay muchas cosas que no entendíamos pero como que no necesitas entender todas las referencias como para para que te guste o para que te divierta pero ya que lo estás escuchando ya sabes ya sabes ya empiezas a conocer ciertas referencias y a lo mejor ya con tus amigos nos platicas y a lo mejor así está pasando pues en otros países y es que también están aprendiendo yo creo que lo que tiene aquí Michelle y pues la t-shirt obviamente los personajes y todo es que como que eres súper buena actriz pues o sea te salen súper naturales la gente pues ya a veces los cree como que dice ay la morra que castrosa o sea o de que morra ya habla bien o algo así y es un personaje ¿no? y la verdad es que pues sin raspar muebles no lo digo por alguien específico no lo digo por nadie específico pero a veces los creadores aquí va el nombre no no es cierto los creadores de contenido de últimamente pues a veces hay contenido de que lip sync ¿no? y no más el tiktok y ya y el tiktok tiene millones de reproducciones y la chingada a lo mejor porque es inspiracional la morra puede estar así o sea tener muchas cosas que le guste a la gente un unboxing y el audio no es de ella o lo que sea ¿no? pero haz de cuenta que a mí se me hace bien perro que dentro de todo eso haya creadores de contenido como tú que neta si está súper bien actuado que los gestos el tono de voz luego no sé por ejemplo yo me fijo mucho en que cuando hablen y creen un personaje haya un poquito de ¿cómo se dice? cuando improvisación o sea siento que lo que hablas y lo que empiezas a decir como que dejas que te lleven ¿no? lo que vas diciendo y eso enriquece un chorro como que el personaje solito agarra su agarra veada la neta sí es que entre más hablo en el video cuando estoy grabando como que digo bestia y a veces me da risa y no me aguanto la risa y bueno a ver cálmate ¿para cuándo un video de bloopers? ¿para cuándo un video de bloopers? si tiene si tiene si lo he visto si lo he visto y se nota que estás como que agarrando un currón y tú no aguanto es que yo siempre desde estaré bien chilo que hicieras estando ya me han dicho mucho pero no te llaman atención sí pero es que es algo que tengo que planear y yo odio estar así como cuadrado tengo que practicar está sencillo empezar la neta ah pues en el lugar donde estoy haciendo publicidad a veces me pongo a cantar y agarro el micrófono y empiezo a agarrar cura de la gente no burlándome sino como irá esa señora que está ahí me debe dinero pero ahí está y empiezo a decir o trabaja en el gobierno oiga necesito yo un 90% para el periodial porque debo de hace 17 años ¿cómo le puedo hacer? entonces la gente y algo así me ha aventado pero estoy así como que un poquito es que de hecho eso que haces como cuando me dijiste de qué voy a hablar que te agarra lavando la loza que te agarra haciendo otra cosa normalmente así surgen los chistes yo cuando escribo chistes son de pasó esto lo anoto en chinga pues sí después lo trabajo te quiero vender un chiste por cierto que se me ocurrió bañándome ahora a ver estaba pensando no que a ver dije yo porque chingados la gente le dice todavía se me hace muy se me hizo como que es tan de mal gusto que no debería haber pegado le dicen las mañaneras a las conferencias de López Obrador y yo porque chingados siendo tan mochos aquí en este país les decimos las mañaneras porque eso no fue mismo o sea cuando era jefe de gobierno los periodistas empezaron a decirle así a las conferencias matutinas se llamaban es como el nombre oficial entonces empezaron a decirle la mañanera la mañanera de López Obrador cuando era jefe de gobierno y ahora es como como un nombre sí ya es común así como que todos les dicen así no escuchaste la mañanera oye este es lo que dijo el peje en la mañanera y así entonces se me hace como que un nombre muy de mal gusto para quien no entienda el chiste les platico que un mañanero pues es el una el sexo que tienes en la mañanita tempranito despertándote ustedes tienen sexo entonces se me hacen muy o sea como que como que no debería pegar aquí en este país si a ustedes les pagan el de los mil en la mañana el de los sexo ustedes tienen sexo en la mañana ustedes tienen sexo ustedes tienen sexo a ustedes les pagan por tener sexo bueno el caso es que así vamos a monetizar después saludos el caso es que estaba pensando pues que era muy mal gusto y eso me llevó a divagar apúntalo no es chiste me lo vas a pagar mil pesos por ese chiste está grabado estaba pensando estaba pensando en que si en realidad el peje se echara una mañanera un mañanero a lo mejor las pinche conferencias no fueran tan aburridas la cara fue muy chiste entonces ya se me ocurrieron así como que lo fui haciendo lo fui haciendo más grande en gato oh that's what she said la vespertinas la vespertinas la vespertinas el duner como diríamos aquí el mediodiero el mediodiero 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 comediante este vato el vato pues es famoso porque tenía su propio late night show era uno de los late night shows más populares pero ese vato era estandopero la mayoría de los estandoperos graban sus especiales como cada año cada dos años y casi siempre ese material de una hora hora y media ya no lo vuelven a utilizar y ya es otro año año y medio de crear material y lo graban y lo venden otra vez lo pueden vender a netflix o lo venden así en DVD entonces este vato nunca hizo especiales y decía porque no quiero tirar mis chistes me dan un chingo de dinero el vato sacó la cuenta de cuánto ganaba por cada chiste cada chiste que él creaba eran como 50 mil dólares entonces si yo te estoy pidiendo mil pesos no sea casi que loco inviértale inviértale un especial de 60 minutos debe tener como 3 chistes por minuto alrededor de tiene como 180 chistes entonces 180 chistes por 150 chistes pues que es gratilidad es echarle coco al humor es un proceso el que se para y ya vieron que la pared es verde si ahí estando pero es que te quedas como si no no le trabaja sabes que yo siento que la raza que ya es famosa así como como Jay Leno y como otros comediantes su público ya va a medio chiles pues ya va a media risa como que ya ya van predispuestos exacto ya saben en qué tipo de humor van a ver en qué tipo de chistes buenas noches como estaba pensando también no sé si han visto los de Anthony Yeselnik el que está en Netflix nunca me he rido así pero si tú eres esquizofrenia pues tal vez y yo estaba pensando que el humor de ese gato es súper específico es un humor que no le choca a cualquiera entonces entonces pero como que si entras en calor si te ya te empieza a gustar pues te lo empiezas a permitir y ya es un tipo las pongo en contexto y a la gente en casita en casita así es el calipto gente en casita gente en casita escuche el contexto de Poncho es un tipo que hace que por cierto yo lo escucho gracias lo vi gracias a que me lo recomendó el Retes que lo quiero mucho y que nos escuche siempre este ahí en casita en casita que por cierto el Retes también como que tiene la semillita del stand-up a la cosquillita del stand-up que se la rasque hábelo para que se la rasque bueno entonces entonces Jesselny que es un tipo que hace chistes o que el humor es bueno siempre el humor es inesperado como que lo que te da risa es lo que es inesperado pero ese tipo lo inesperado es que le da un giro a sus chistes un giro muy misándrico a sus chistes muy misántropo no misándrico porque es contra los hombres misántropo contra la humanidad en general cosas así como no sé voy a hacer un chiste muy burdo el otro día llegué tarde al trabajo porque se me ponchó el carro porque las cabezas de los bebés están muy duras una cosa así casi siempre tenía que ver con matar bebés matar bebés o que se le murió un familiar ahora estaba escuchando me puse a cocinar y puse el celular con videos de fondo y me salieron videos de Jesselny de los recomendados un chiste que decía no el otro día pero tiene un delivery muy perro ese vato el otro día recibí una de las peores una de las mejores noticias dice por por teléfono y cinco minutos después pero cinco minutos después me llamaron me dijeron Anthony tu papá está en el hospital y yo dije ya sé me acaban de avisar o sea era la buena noticia pues mucho humor negro si negrísimo es un humor más negro que Johnny Lavor me quiere que esté ponchillón y Lavor su única labor fue ser el negro de México el el nomás había un negro en México el el Calimba no Calimba no es no Calimba está en México no es que Calimba no pudo ser el negro porque ya estaba Johnny Lavor entonces y la hermana de Calimba también la embalía no sé por qué se me viene a la mente de tardes negras más censurados por racistas aquí en todo un saludo al último capítulo de todo cancelation entonces no sé por qué Chino está hablando de 10 minutos tampoco me acuerdo no sé de los chistes estaban hablando del stand up el stand up si estamos está bien el stand up no sé fíjate interesante pero digo lo bonito del stand up a mí me gusta mucho porque es un arte que parece es un entretenimiento que que parece sencillo lo complicado de esa madre es que cuando tú te subes toda la persona que está abajo te están juzgando porque todos se creen chistosos toda la gente en el mundo se cree chistosa eso es algo que no tienen los músicos o los bailarines o los actores si alguien va y te ve yo podría hacer eso no pero si alguien va y te sienta y te escucha decir chistes yo también soy chistoso todo el mundo se cree chistoso y todo el mundo te critica pero lo bonito es cuando ves a alguien que lo hace muy bien y que parece como que parece improvisación pues parece que ese vato que natural es chistoso pero hay un trabajo bien cabrón detrás ah ya me acuerdo porque les hablábamos de que las audiencias van predispuestas pues a los entonces ese vato generalmente o sea por ejemplo la reacción que tuve yo de la Michelle y la Evie fue como de verga porque dijo eso este y justamente esa es la razón que un público no preparado que no sabe lo que va tendría es lo normal como que verga poco yo vengo a ver esto pero escucha ves los especiales de este vato y la gente se está partiendo de la risa porque ya sabe ya sabe cómo es el humor del tipo lo difícil al principio es como que empezar y romper la piedra así de esta de no me conocen pues no me conocen y no saben qué tipo de humor tengo me tienen que conocer y ya te va a reír de nuevo conocerlos poquito ya te empiezas a reír con ellos aparte el show eso es lo que también se me ha hecho lo que pudieras explorar porque el show en vivo es una cosa bien chila bien diferente que ver un video pues en YouTube eso es una cosa bien bien diferente pues ya se ha hecho así como que sí como que he intentado hacer algo así y si me ha gustado nada más que necesito como que un objetivo porque el video es un objetivo ¿no? y irlo desarrollando pero pues ahí me voy animando un poco pues aquí en el estudio de todos juntos se hacen talleres para la creación de talleres para la creación de chistes próximamente de beats de stand up sí de hecho tenemos un taller ¿sí? ¿para qué? de reparación de chistes oficialmente a la t-shirt traiga su chiste y aquí lo reparamos de chistes oye a lo mejor me traigo a desarrollar ese chiste a la t-shirt de perdida un beat de unos 5 minutos para amigos ya lo vamos a dejar porque ya llevamos un montón de tiempo nos quisiéramos quedar más tiempo pero ahí en casita ahí en casita como como el maestro del director de orquesta de Chabelo que así se despedía siempre se acuerdan ¿cómo? no no se acuerdan cuando ya despedí el programa a Chabelo me decepcionaste te decepcionamos mucho no se acuerdan que cuando Chabelo despedía el programa salían todos no salía todos despidiéndose y cuando el director de orquesta se despedía así así ¿cómo se llamaba? si yo por eso lo hago de hecho el Enrique es el que se acordaba así lo hacemos ese gesto nos gusta mucho pero yo el Enrique yo el Enrique nomás traemos tenemos como tres curas nomás eso es como el noventero cuando ganaban ni de qué es como de noticias no me puedo ni hacer te agarras así te agarro los manos así como que se pasan los ojos de a ti mismo así 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 para los manos también yo me acuerdo clarito porque ya ven que los niños se obsesionan con las películas yo me obsesionaba con la película de los picapieras y me acuerdo clarito de la que es live action hay un pedazo en la que Pedro picapiera que es ¿cómo se llama ese güey? Goodman Goodman Simón o sea se imagina que es el el presidente de la compañía de no me acuerdo cómo se llama el señor Rajuela pero no solo se imagina que es un presidente no el señor Rajuelas se imagina que es un presidente de la compañía y se imagina así muy con ropa muy fina así la chingada y hace ese gesto así como que está lloviendo y hace ese gesto como que lo está viendo toda la gente o es quizá cuando se fantasea que va a salvar a todos como porque no recuerdo todo esto porque me estaba obsesionado con esa película yo la vi un montón que perro tengo que ver que nomás tenemos como tres curas una de esas es la del el gesto ese como Wakanda Forever y el otro es el del el gesto del árbitro no sé por qué le da mucha risa cuando hago como árbitro que le hago y la legal y la otra cura es de cuando estás en una ceremonia de la UAS o de algo de una escuela y que siempre dice en representación del rector de la universidad viene el ingeniero no sé qué es un gesto bien chiquito y se paran de la mesa del presidium así y ni se paran completo pues nomás sí así es como que en tu mente qué verga significa eso que puedes representar que o sea porque ni ese esfuerzo un saludo chiquito es una media levantadita ni te levantas completo ni haces el gesto completo pues un saludo al Enrique un saludo al Enrique ahí en casita en casita toda la gente en casita les saludamos no creo que está durmiendo en un parque ya aprendí algo que le quieras decir a la gente que nos está escuchando ya nos vamos vamos a ir que me sigan viendo pues no sé yo siempre digo la frasecilla típica de si quieren hacer algo tienen idea de algo que tal vez las personas crean que no vas a lograr inténtenlo porque la verdad por mucho tiempo yo quería hacer esto pero tenía muchas inseguridades bastantes y dije ya hay de esto ya hay mucho de lo que yo estoy haciendo y me di cuenta que estoy explotando algo que es diferente entonces a lo mejor tú traes una idea que a lo mejor puede ser para otra persona arruña porque no pensé que hubiera tenido ese impacto entonces nunca se sabe bueno nos da mucho gusto nos da mucho gusto que hayas venido gracias por invitarme mucho gusto nos gusta mucho tu contenido es especial y en representación de tiktok la t-shirt uy el padre me enoja me enoja cuando me hacen eso ándale tú pinche caballero de la mesa ronda yo hago eso cuando me voy en el paseo ah no yo si agradezco pues pero hay raza que te hace la reverencia de adelante te doy el paso ah gracias ay gracias caballero arruñate el vestido las enaguas las enaguas con el con el aniquito no es que hay raza que te hace un gestito nomás de pásale pues pero hay unos que hacen está adelante plebeyo plebeyo damos plebeyo damos así siento creo que es el ademán así con la mano para abajo bueno salve la mano así mira ah otro ademán que se está perdiendo gracias ahí en casita no últimas palabras gracias a todos por vernos adiós un saludo a toda la plebada a todo el rancho allá a mi nana concha a mi tío juliana a don pepe que ya no me fui al cigarro pero bueno que le vamos a hacer solo por toda la gente del llano un saludo para el Shaco Sinaloa como no ya están dando las ciruelas tía Elvira saca la mía te voy a embarazar el amenazo despídete bien te voy a embarazar te voy a embarazar te voy a embarazar cabeza de mono cabeza de micrófono mija era pura calidad sigan a la t-shirt sigan a la baby sigan a la poncho sigan a todo junto sigan a mi sigan a aquí van a aparecer los twitters sigan a la t-shirt nos vemos el próximo viernes hasta la próxima albricias ya se acabo porque tengo cosas que hacer oye te cae los play sin cenar es que no no hacen nada se van a engusanar se van a bailar a bailar se van a engusanar sin parar baila baila si vas a engusanar con los porque se va a bailar con los cachetes vamos a sacar la basura